¿Y cómo andas? Todo muy bien, ¿cómo andas vos? Acá andamos. ¿Todo muy bien? Todo espléndido. Mirá vos, qué suerte. ¿Qué es el Acá andamos? Siempre eso implica que algo no anda bien. Sí, ¿no? Hay una expresión, no sé de dónde sale en inglés, que es nafu, es como una sigla, que significa Situation Normal All Fucked Up. Creo que es como una versión medio militar del mal pero acostumbrado. Claro. ¿De Inodoro Pereira? Yo no sé si hay gente que por default contesta acá andamos y es como tirar una base de mal, cuando en verdad por ahí no está todo mal de base. Sí. ¿No? Al menos a nivel personal. Yo creo que hay, creo que refleja que hay sociedades más optimistas y más pesimistas, ¿no? Es como... Sí, absolutamente. Yo siento que estoy haciendo muchas referencias anglosajonas, pero permítanme una más. Recién empezamos. Recién empezamos. Pero sé que los ingleses responden mucho con Not Bad, que es lo mismo que acá andamos, ¿no? Incluso más bajón, ¿no? Eh, supongo. Not Bad igual. Not Bad, o sea, es Not Bad pero tampoco es Bien. No. Sí. Y los estadounidenses suenan responder mucho Good. Tira un poco más para arriba. Sí. ¿No? Típicamente, How's it going se contesta con un How's it going. Aprendí después de un tiempo de vivir allá que contestar Good and You es tipo raro. ¿Sí? Está bien, no está mal, pero nadie te está pidiendo una respuesta. Igual acá... Parecido acá. Pasa lo mismo, ¿no? Es como andas, ¿cómo andas? O... No, es como... Te cruzas a alguien en el pasillo de tu edificio y... Eh, ¿cómo va, cómo va? Está bonito. Queda ahí, está todo bien. Claro. Está todo bien con no contestar. Es como una pregunta... Sí. ...de contrato social nomás. Sí, sí. Nadie espera una respuesta. O la otra respuesta es ¿bien o querés que te cuente? Claro. ¿Cómo andas? Bien o te cuento. Sí, pero tenemos nuestro buen repertorio de respuestas como... Creo que muchas tirando a neutro o para abajo, ¿no? Sí. En la lucha, esas cosas. Sí. También me pregunto si no proviene de nuestra tradición judeocristiana de que estar bien es casi como está mal visto o trae mala suerte o algo, ¿no? Como incluso, tipo, poner que venís muy bien, no sé, empezaste un trabajo nuevo y te estás llevando bárbaro con todo el mundo. Y te dicen, che, ¿y cómo va con el trabajo nuevo? Y la respuesta va a ser, la verdad que por ahora, increíble, o sea, nos llevamos bárbaro. O sea, estoy esperando el momento en el que se empieza a destapar el quilombo, pero uno está medio como previniendo, como no, no, no puede ser que esté todo bien. No, 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 no es correcto esto. No me lo puedo permitir. Sí, sería, creo que sería interesante saber cómo se saludaban, no sé, los antiguos romanos, los antiguos griegos. Claro. Porque después resulta que estas cosas vienen de hace siglos, muchas veces. Claro. Pero también, como no sean épocas de guerra, plagas, como cuando la vida era aún más frágil. Sí. No sé, podría haber una respuesta tipo, ¿cómo andás? Y estoy vivo, ¿qué más puedo pedir? Claro. Medio largo, pero bien. Claro. Bueno, este, no venimos con un muy buen año de noticias, ¿no? O unos últimos años. Sí, justamente, ¿no? En vistas de que hay un clima de una cierta preocupación en la Argentina. Y en el mundo, ¿no? En el mundo, también. Pero nosotros estando acá también localmente, y bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero puedo prever, con mi bola de cristal, de que va a haber una cierta preocupación cuando salga, sea cuando sea que salga este episodio. Y nos propusimos hacer un episodio con todas las buenas noticias que hay en el mundo, que uno por ahí no las ve, ¿no? Además, y si me permitís voy a empezar con una. Por supuesto. Un estudio científico que analizó datos 30 años para atrás y analizó casos de varios miles de hombres y mujeres, llegó a la conclusión de que los optimistas viven entre un 10 y un 15% más, tienen entre un 10 y un 15% más de longevidad que los pesimistas. Ah. ¿Alguna hipótesis sobre qué hace que eso pase? No que yo haya leído en el artículo y lo que leí del paper, solo que, lo que usted es que para leer el paper había que pagar y no, para leerlo completo. Está bien, probablemente lo lees y es como que te baja un poco el optimismo, ¿viste? Es como que los citados muy sutiles. Sí, o tampoco lo entendés muy bien. Claro. Pero bueno, para los que no son optimistas, pueden tomar esto como una motivación para empezar a... ¿Cambiarse de bando? Cambiarse de bando y empezar a ver el mundo de un modo más optimista. O al contrario, ¿no? Pueden... Decir, uy, fui toda la vida un pesimista, ahora no voy a vivir más. Claro, ahora sí, es como que lo vuelve peor, pero... Bueno, siempre estás a tiempo. Sí. O sea, el... Claro, debe ser, debe tener que ver con... Si sos pesimista, por ahí sos más propenso a, no sé, ser hipocondríaco o algo así, es como... Sí, tenés más estrés, supongo. Más estrés, sí. O sea, definían optimismo como tener una visión positiva acerca del futuro. Sí. Y como esta gente analizaron test psicológicos que le habían hecho la gente, entonces podían evaluar 30 años atrás y a lo largo del tiempo qué tan positiva tenían su imagen del futuro. Sí. Y bueno, encontraron que, especialmente las mujeres, las mujeres un 15% de más longevidad, las optimistas. Ajá. Comparando las más optimistas con las más pesimistas, está ese... ¿Casa la distancia? Claro. ¿El 15%? Sí. Y en hombres un 10%, aproximadamente. Qué curioso, ¿cómo harán ese estudio? ¿Crees que paguemos para ver el paper? No, pero... O sea, lo que decía el artículo es que controlaron por condiciones de salud y cosas, dieta, ejercicio y cosas demográficas en general, como te pusieron... Claro, todo eso tenés que como equiparar un poco, ¿no? Claro. Eliminar esas variables. Teóricamente eliminaron esas variables. Esto estaba en la revista Science. Pero, ¿cómo averiguar si una persona es optimista o pesimista? Porque además, en general, estos experimentos usan, de alguna forma engañan a los sujetos de experimentación, ¿no? Para que no... No sepan de qué los están experimentando. Claro, y que no haya un sesgo que esté cambiando los resultados. Entonces, de alguna forma tienen que estar diseñando el experimento para que detecte si alguien es optimista o pesimista sin que sepan que eso es lo que quieren averiguar, ¿no? Claro. Está bien, supongo que si haces algún test de preguntas... No sé si lo que hicieron fue agarrar data de tests que ya habían sido hechos como tests psicológicos, ¿entendés? Como que si tenés un grupo grande de gente, de miles de personas a las que ya se les hizo un test psicológico 30 años atrás y por ahí si se lo fueron haciendo a lo largo del tiempo porque, no sé, en el trabajo les obligaban o algo así, ya tenés un sample de gente que estuvo haciendo esos cuestionarios, equiparás cuestiones esas como edad, salud... Claro, eso de que se haga repetido en el tiempo, eso es importante porque si no es como agarrás a alguien de buen humor hoy pero mañana por ahí es la persona más pesimista del planeta, ¿no? Claro, sí. Y bueno, sí, la gente puede mentir en un cuestionario pero, no sé, si te pregunto en una escala del 1 al 10 qué tan optimista sos acerca del futuro, más o menos tenés una noción de cómo sos en general, o sea, por ahí, si tomaste más café hoy le das un punto más sobre 10... Claro. ¿Qué puntaje te da sobre 10? ¿Optimismo acerca del futuro? Y sumate, sumate uno porque te va a hacer te ayudar a la longevidad. ¿Te dejamos sumar? Eh, yo... un siete y medio. ¿Siete y medio? Vamos, todo bien. ¿Vos, Javier? Me voy a dar un ocho y medio. Bueno, ya me sumé, te sumé uno a lo que dijiste vos. Muy bien, bien. Le preguntamos también a los oyentes qué puntaje desean para el optimismo acerca del futuro y súmense todos los puntos que quieran. Siéntanse muy optimistas. Según la revista Science, hace bien. Mi abuelo, del lado de mi mamá, era muy optimista. Tuvo una vida muy larga. Así que, sample size uno. Ajá. Hipótesis confirmada. Aunque creo que también hay viejos muy cascarrabias, muy negativos que viven bastante. Sí. Para hincharle las pelotas a lo demás. Sí, habrá que ver a esa gente que es súper longeva. Ajá. Si tienden a ser optimistas. No sé si optimistas acerca del futuro, pero cuando entrevistan a una persona así que cumplió 115 años, o 110 o lo que sea, una cosa que es medio común que dicen es, Sí, no me da mucho problema, viste, suelen vivir en islas paradisíacas. Claro, sí. Son sociedades medio tranqui. Pero bueno, ser optimista hace bien, así que vamos a traerles noticias optimistas. Tengo una que es como un tres en uno. Esa. Triple optimismo. Ajá. Y también tiene que ver con salud. Ajá. Creo que estuvo bastante, dio vueltas por las noticias, porque no es menor. Encontraron una cura del ébola. Vamos, un aplauso. O sea, es una gran noticia, porque hasta ahora no había ningún medicamento efectivo contra el ébola. Ajá. O sea, es una epidemia en partes de África. Es una enfermedad con un nivel de mortalidad muy alto, con unos síntomas horribles. Es un bichito bastante desagradable, el ébola, el ébola virus. Pero apareció esta nueva droga que estuvieron poniendo en, ¿cómo se dice? Trials. Pruebas. Pruebas. Estuvieron haciendo unas pruebas que salieron muy bien, 90% de efectividad en las pruebas. Mira. Y no sé si ya la están usando, pero es buena noticia. Encontraron el antídoto. Eso parece, sí. Ojalá. Mirá que bueno. Sí, porque era aparte como motivo de no viajar a países, ¿no? Era como, no, este país tiene ébola. Sí, sí, bueno, sí. O sea, te aísla tremendamente. Claro, no hay vacuna, no hay nada. Es como que no existía la cura. Así que eso ya no es cierto, parece. La otra es que encontraron una cura a una cepa de la tuberculosis. Pero que es la cepa más letal, la más jodida de todas. Mirá. ¿Otro aplauso? Otro, dale. Vamos. Que para que no esté muy al tanto de la tuberculosis, es como una, es un... Es cuando te crecen tubérculos. Papas, patatas. Por ahí, algo... Debe tener algo que ver. Claro, es ahora... Sí, nunca había puesto a pensar sobre el nombre. Pero es un... Creo que es una bacteria, pero que aparentemente muchísima gente en el mundo está infectada, pero tiene como una infección latente, como, digamos, sin síntomas. Pero el número es algo así como un cuarto de toda la población humana tienen infección de tuberculosis. Muy pocos de esos terminan con síntomas. Y la gente que tiene la infección latente no es contagiosa. Entonces, aparentemente solo te puedes contagiar de alguien que tenga síntomas. O sea que, por más que el... Creo que es una bacteria. Sí, es una bacteria. O sea que, si lo tenés activo, ¿no es contagioso? No, al contrario. Si no lo tenés activo, no es contagioso. No sé cómo te lo agarrás en ese caso. No sé si lo heredás. No sé cómo funciona. Pero cuando se activan los síntomas, generalmente es como una infección pulmonar. Termina con mucha tos. Y en algunos casos, sobre todo lo de esta cepa que habrá encontrado en la cura, es letal. Y ahora hay una inyección, hay una vacuna o algún... Sí, hay una droga. No sé cómo se aplica, pero creo que no es una vacuna. Es una droga que, digamos, se aplica cuando ya tenés los síntomas, me parece. Pero que tiene también bastante buenos resultados en pruebas. Parece que es bastante efectivo. Así que, bien ahí. Muy bueno. Sí. Todo esto es muy reciente. Todo esto creo que, además... Bueno, estas dos que ya mencioné y la tercera que ahora viene, son todos resultados de como una misma semana. Es como que en una semana, en agosto, la comunidad científica es como que se arremangó. Sí. Y nos movió un poco para adelante. Además parece que la bacteria de tuberculosis es resistente a antibióticos. O sea que, por más que sea una bacteria, eso tampoco funcionaba. Ajá. Pero bueno, ahí va. Y la última no es necesariamente una cura, pero es como que se acercaron un poco más a desarrollar una vacuna contra la clamidia. Ah, algo escuché de esta enfermedad. Sí. La enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Ajá, sí. Sí. Que, hasta donde sé, creo que no es una enfermedad letal, pero tiene unos síntomas horribles. Aunque, parecido a la tuberculosis, hay mucha gente que lo tiene como latente, como que te podés contagiar y no tener síntomas. Sí. Pero en algunas personas se desarrollan los síntomas y son bastante feos. Ajá. No los voy a mencionar porque son feos. Ok. Y, entre otras cosas, parece que puede, aumenta tus chances de tener síndrome de inmunodeficiencia. Ajá. O sea. Sí. Y encontraron, o están haciendo unas pruebas con una posible vacuna, que parece que está dando muy buenos resultados. Ahora, sí. Había escuchado, no sé si era algo en chiste, pero como que era una enfermedad que se estaba volviendo bastante frecuente en hogares de ancianos. ¿Eh? Porque en los hogares de ancianos, aparentemente, hay actividad sexual. Claro. Y, aparentemente, también, como no se cuidan porque no hay chances de embarazo y por ahí no tienen muy presente el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Entonces, la clamidia como que se estaba desparramando bastante libremente. Qué feo. Bueno, pero eso cierra el paquete, el combo de tres por uno. Muy buen combo, eh, la verdad. Aguante, tus avances. Yo el otro día estaba hablando con un amigo, un músico y politólogo que se llama Tomás Kidd, que está viviendo en Barcelona y empezó una ONG, me estuvo contando. Y es interesante. Están buscando encontrar una solución al problema de malnutrición en campos refugiados. Sí. Que ahora en Europa hay un montón de campos refugiados con millones de personas. Uh-huh. Y en Grecia y en un par de países más. Sí. Y aparentemente reciben donaciones de comida, pero la gran mayoría de estas donaciones son alimentos no perecederos. Uh-huh. Y el tema es que por más de que tengan comida, se estuvieron detectando como problemas nutricionales graves. Claro. Entonces ellos fueron a un campo de refugiados, hicieron análisis de sangre y buscaron cuál era la deficiencia que tenían. Y encontraron que en este campo que fueron, en particular, había una deficiencia de vitamina A y de fibra principalmente. Uh-huh. Y que esto se podía remediar con verdura fresca, que es lo que les faltaba. Entonces dijeron, bueno, si es vitamina A y es fibra, decidieron que sembrar kale y espinaca sería lo más beneficioso. Pero la idea que tienen es usar hidroponía para poder cosechar verdura fresca en los mismos campos. Claro. Y obviamente tiene sus cuestiones. Tienen que conseguir un suministro eléctrico que no se corte para que las plantas vivan. Digamos que la hidroponía es muy eficiente, tiene un ciclo rápido. En poco espacio podés tener mucha comida, pero es frágil también, ¿no? Si el sistema, si se cae la red eléctrica por un día y no podés bombear el agua, tal vez las plantas lo sufren. Pero bueno, están haciendo ya pruebas piloto de esto. Ya tienen sistemas en práctica y... ¿En Grecia? Sí. Lo estaban haciendo en un campo de refugiados en la isla de Lesbos, en Grecia. Ok. Y la ONG se llama Common Ground y es una buena iniciativa. Me pareció copado escuchar acerca de esto. Al mismo tiempo la esposa, se llama Tiri, está trabajando en otra ONG que se llama Landlife, Landlifecompany.com. Sí. Y lo que hace esta ONG es básicamente plantar árboles, pero los contratan empresas que necesitan offset el dióxido de carbono. Sí. Tienen plantados miles de árboles a esta altura. Y tienen además un sistema para poder plantar árboles en lugares donde el suelo no es muy bueno. Ajá. Y de ese modo, como convertir un poco el suelo. Tienen como unos cocoons, que no sé cómo se dice, como unos containers de cartón biodegradable. Sí. En los cuales meten algunos nutrientes y un poco de agua y el container como que va liberando el agua de a poco. Cosa que en los primeros meses, que es cuando el árbol es más frágil, el árbol tiene un suministro de agua. Y al poder crecer con ese suministro, después las primeras hojas, cuando llega el otoño, caen. Y esas hojas actúan de fertilizante. Sí. Y lo tienen medio estudiado de modo que pueden armar bosques y reforestar áreas que fueron deforestadas y áreas que están complicadas. Sí. Apropiado para estos tiempos. Muy apropiado para estos tiempos. Así que también da un poco de esperanza acerca del futuro. Estuve mirando un poco la página web. Está interesante lo que hacen. Sí. Me hace pensar eso que dijiste de que los contratan a empresas para hacer un offset de sus emisiones. Una empresa que vi que tiene... Dicen que hacen esto. No sé. Nunca me preocupé por investigarlo demasiado, pero... Viste Cabify. Sí. Dicen que offsetean en las emisiones. Dicen que sí, que son carbon neutral. Sí. Y supongo que deben hacer algo así. De hecho, dicen que es... Dicen, sin entrar mucho en detalle, ellos. Sí. Creo que en su sitio dice, hacemos ese offset cuidando los árboles en el Amazonas. Claro. Como que... Bueno, no es culpa de todo lo que está pasando ahora. Claro. Pero, bueno, bien ahí no venimos. Pero tampoco sé cómo hacen la métrica. Porque creo que el dióxido de carbono que largan los autos... Sí, varía mucho, depende del auto. Sí. Pero, digamos, no sé cuántos árboles necesitas plantar por, no sé, por hora de emisiones de auto. Sí. Sí. Acá había una cifra. O sea, yo creo que deben ser muchos. Sí, lo que tiene también, no sé si, cómo se mide la compensación. Ponerle que decís, bueno, este viaje produjo un gramo de dióxido de carbono. Sí. Y si lo compensan con un árbol adulto, absorbe 48 pounds, 48 libras de dióxido de carbono por año, que son más o menos 24 kilos. Ajá. Pero bueno, entonces, no sé, ponerle que con un árbol compensen 24 kilos en un año. Sí. No sé si después lo siguen contando cada año o si... O sea, cómo lo medirán, pero bueno, un árbol por ahí va a vivir 100 años y te va a continuar capturando carbono todo ese tiempo. Claro. Sería bueno que ser carbon neutral en realidad signifique ser carbon negativo a la larga, ¿no? Sí. Vi hace poco una noticia de una empresa que se pusieron esta meta de ser negativos. Ajá. De ser negativos en emisiones de carbono, ¿no? Claro, que es algo positivo. Claro. No son pesimistas. Que creo que... No sé si lo hacen solo plantando árboles o haciendo alguna otra técnica de... Sí. ¿Cómo se llama? Carbon capture. Sí. O secuestración de carbono. Sí. Sí, captura de carbono. Sí, es lo mismo que hacen los árboles, pero de alguna forma química. Claro. Que secuestración de carbono también suena a secuestro, pero también es algo bueno. Sí. No se asusten. Justo leí una noticia también optimista sobre una nueva técnica que desarrollaron hace poco para esto, secuestración de carbono. Es con química que, digamos, no entiendo, pero algo que ver con algún metal líquido que usan de catalizador para convertir el dióxido de carbono que está en forma gaseosa en el aire en forma sólida. Terminan con unos flequitos de carbono, no sé, y aparentemente es mucho más eficiente que otras técnicas que se conocían hasta ahora. Sí, el carbón, no sé si es ese producto en sí, pero a veces sirve para fertilizar el suelo, ¿no? Como creo que esa es una forma de cerrar el círculo, capturar el carbono y ponerlo en el suelo y que sirva de fertilizante. Por ahí estoy diciendo fruta. Sí, supongo que tiene que ver con cantidades, o sea, si vas a estar sacando mucho del... No puedes saturar el suelo de carbono. Claro, imagino que podría pasar que termines sacando más de lo que podés tirar en el suelo como fertilizante, ¿no? Claro. Pero hay otros usos para el carbono, ¿no? Hay muchos usos para el carbono, o sea, es... Creo que todo depende mucho de, digamos, en qué forma lo tenés disponible. Sí, lo podés quemar y hacer electricidad. Sí, claro, pero no sería... Sería un poco contraproducente. Pero sí, aparentemente, bueno, con esta técnica que te decía, que usan este metal líquido para obtener estos flequitos de carbono, parece que obtienen ese carbono en esa forma que sale del proceso, es un muy buen conductor, entonces, de electricidad, ¿no? Entonces, por ahí tiene algún uso, no sé, ¿en qué? Tecnología. Tecnología, pero... Pero es algo que, digamos, si bien no es una industria que exista a gran escala todavía, la de la secuestración de carbono, es una industria que tiene que empezar a aparecer muy pronto, o sea, está declarada la emergencia mundial, así, está el problema del cambio climático, y una de las metas que tiene que tener, si o si, la humanidad, para, no sé, los próximos 20 años, es empezar a... Claro, no solo frenar emisiones, sino contrarrestar también capturar. Exacto, sí, empezar a sacar dióxido de carbono del aire. Y, idealmente, si surge una industria que puede hacer esa extracción y usar el carbono para otras cosas, y ser algo económicamente autosustentable... Estamos salvados. Sí, esa sería la mejor situación posible, claro. Así que esperemos que esta técnica ayude a eso. Otra ecológica, una investigadora mexicana, que se llama Sandra Pascoe Ortiz, de la Universidad del Valle de Atemajac, inventó un producto a base de cactus, con el cual puede producir un plástico, o un producto similar al plástico, pero que es biodegradable, y es no tóxico, es comestible, por humanos y por animales. Y un videíto simpático que te muestra cómo corta una hoja de un cactus. ¿Hoja de cactus? Bueno, le dice hoja, pero es como una oreja de cactus, como un cacho de cactus. No sé cuál es el nombre técnico. Si es una hoja... ¿Una rama? Una rama. Cacho. Un cacho de cactus. Cacho es el término. Sí, sí, el cacho está bien. Y lo mete en una juguera, y sale jugo de cactus, y después le pone un polvito que dice que es natural, nosotros le creemos, no sé qué significa que sea natural, pero que está todo bien. Y después lo mete en la heladera, y eso le da como una especie de plástico derretido, y después lo amolda de la forma que quiere, y muestra después unas piezas que parece goma, parece un plástico, y se puede darle muchas texturas y grados de solidez. Y ese polvito no es plástico, es otra cosa. No, no, es otra cosa. No sé, no te explican qué es. Por ahí está patentado, no sé. Polvo de hadas. Sí. Y que se vuelve biodegradable en un mes en la tierra, si lo metes en la tierra ese falso plástico, y si lo tiras al agua, en tres días se degrada, o si lo puedes comer un pescado o algo, no pasa nada. Suena bien, pero vengo a arruinar el episodio, me parece. No, 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 está bien. Demos una dosis de realidad. ¿Los cactus no tardan muchísimo en crecer? Ah, no lo sé. O sea... No sé si todos. Yo he visto cactus crecer muy rápido, en macetas incluso, cactus míos que crecen. Por ahí en el desierto tardan en crecer, pero por ahí si los tenés, si los sembran. Ah, ese es un buen punto, sí. Puede ser. O sea, recuerdo de un viaje que hice a San Juan, que estuve ahí en el Valle de la Luna y algunos cactus, y el guía decía que varios de esos cactus tenían cientos de años y que tardaban mucho en llegar a ese tamaño. Ajá. Pero por ahí depende del tipo de cactus o lo que decís vos, las condiciones donde está creciendo. Sí. Yo doy fe, yo he plantado cactus en la tierra, y si están en la tierra y les pega el sol, crecen a lo loco. ¿Sí? Muy rápido, sí. Bueno, bien, bien. Pero bueno, sí, cada tanto aparece una noticia así de un sustituto del plástico que es mejor, y hace tiempo que ya se hacen plásticos a base de maíz y que son biodegradables, pero bueno, también la siembra de maíz tiene sus contras con cómo se trata el suelo y... Pero, ¿vos viste ya? O sea, es algo que... Sí, sí, sí. Parece plástico. O sea, incluso hay plásticos tipo transparentes. Sí. Y dice que es biodegradable y que está hecho de maíz. Porque estamos viendo, se puede biodegradar rápido si tiene buena agua y sol que le pega, pero si está tipo compactado en un basural puede tardar entre cien y mil años en biodegradarse. Lo cual no es tan rápido, pero es mejor que los plásticos a base de petróleo, ¿no? Imagino que sí. Que siempre tardan miles de años. Sí, por lo menos cientos. Sí, pero bueno, no sé, estas variantes del plástico, supongo que eventualmente vamos a dar con una que sea sustentable, fácil de producir y que pueda ir reemplazando el plástico a base de petróleo, ¿no? Vamos, es optimismo, sí. Este, porque, o sea, frenar el uso de plástico no es tan sencillo. Hay unas buenas iniciativas, se están usando menos bolsas, pero bueno, todo tiene su contra y las bolsas reusables, ¿viste? Utilizan mucho plástico para hacer bolsas reusables. Sí, pero suena bien esto igual, no sé, digamos, lo del maíz, si se biodegrada bien en agua, eso ya resuelve un problema muy grande que es los plásticos que terminan en el océano. O sea, el plástico en un basural va a tardar mucho en biodegradarse, pero no está haciendo demasiado daño estando ahí. Claro, supongo que cualquier cosa dentro de un basural, si está muy compactado y está rodeado de todo tipo de cosas, va a tardar en biodegradarse. O sea, una manzana toda rodeada de plástico, no sé si se biodegrada en un basural tan rápido como si estuviera en el suelo, ¿viste? Y no, seguro que no tan rápido. Sí. Así que bueno, ¿alguna esperanza para el futuro de los plásticos? Es simpático el video, la investigadora te muestra cómo lo va cocinando y ves el plástico, tapiola. Tengo otra también por la rama ecológica. Es como que si buscas noticias optimistas es como que lo más seguro es rama médica, rama ecológica, ¿no? Y porque también son cosas como que aplican a todos, porque no sé, hay noticias, no sé, un nene que salvó a su amigo o que ayudó al compañerito de la escuela que tenía autismo a integrarse, no sé, como hay cosas lindas que pasan en todos lados. Claro, claro. O sea, una noticia de tipo, tal persona sufrió un robo, puesta en la contrapartida de tal persona casi le roban, pero se pusieron a charlar y decidieron que, no sé, supongo que no es muy común, pero... Sí, es más como trama de película, onda, ¿cómo se llama esa? Cadena de favores. Sí. Pero también esas noticias terminan pareciendo medio banales, ¿no? Tipo, niño ayuda, anciano cruzar la calle, y en cambio, tipo, una noticia que dice hubo tantos robos es como más, parece más una noticia seria. O sea, sí, sería lindo tener una noticia que diga, bajó la incidencia del crimen un tanto por ciento, eso sería una noticia optimista. Claro. Que es difícil de encontrar. Sí. La que tengo acá es sobre los arrecifes de coral. Ajá, sí. Leyendo un poco esto, me puse a leer un poco más sobre arrecifes de coral. Me di cuenta que yo no sabía que era un arrecife de coral. O sea, todo el mundo tiene la imagen mental de que es un arrecife de coral, ¿no? Y la imagen mental está bien, pero como biológicamente, ¿qué es un arrecife de coral? Donde vive Nemo. Claro, sí. O sea, es un ecosistema bastante importante para un montón de peces y... Sangrejos y crustáceos y cosas. Es una especie de hongo o es como una planta... Claro, ahí es donde es como que todo el mundo tiene esta ambigüedad en la cabeza, ¿no? Salvo que seas un biólogo marino. Sí. Pero los corales son animales. En realidad, un coral creo que es como una colonia de animales que cada uno individualmente se llama un pólipo. Ajá. O sea, el pólipo no es la especie de animal, porque son muchas especies de animales que forman un coral. Pero, ¿estás hablando del arrecife? O sea, del entorno o de los pececitos que nadan ahí adentro? El entorno. El entorno es lo que parece plantas. Sí. Eso es un animal. Eso son colonias. Son colonias de animales de varias especies, pero todas, no sé cómo se clasifican taxonómicamente. Pero cada uno de estos animales son como pequeños, parecen plantitas, ¿no? Son como pequeños tubitos con tentáculos y cosas así, ¿no? Sí. Cada uno de esos se llama un pólipo y forman estas colonias. Que creo que a la colonia se le llama coral y arrecife. ¿Qué es arrecife para vos? Una ciudad. ¿Una ciudad? O sea, arrecifes. Además de la ciudad. No, no sé. Para mí es como esa trama de... Sí. Pero no sé qué es. Ni idea. Creo que el arrecife es como una estructura en que crean estos animales. Porque la característica que tienen es que todos forman como exoesqueletos de calcio y no sé qué otras cosas. Pero vos no te lo imaginas, el arrecife tiene como estas cosas que parecen hongos. Sí. Pero son sólidas y duras. Sí. Son todas estructuras de exoesqueletos de estos pólipos en formato colonia que terminan creando estos como hongos, pero de calcio. Sí. Materiales duros. Eso es el arrecife. Sí. Y es lo que... No sé si solo eso o el arrecife más los animales vivos y todo el ecosistema. Pero creo que más que nada es esa estructura que crean. Bueno. Entonces, más o menos claro que es un arrecife de coral. Sí. Y son importantes por un montón de razones. O sea, cubren un área muy pequeña del planeta, los arrecifes, porque viven, digamos, se desarrollan en aguas... De poca profundidad. De poca profundidad, claro. Cerca de la playa. Pero tienen un porcentaje altísimo de la diversidad de la vida marina. Sí. Porque muchísima vida depende de ese ecosistema que crean los corales. Entonces, seguro escuchaste, y creo que lo mencionamos alguna vez acá, que muchos arrecifes de coral se están deteriorando, están desapareciendo. Sí, se llama como blanqueamiento, ¿no? Bleaching. Se vuelven blancos y eso... Supongo que eso significa que van muriendo los animales y lo único que queda es la estructura. Claro. Entonces se vuelve inhóspito para toda esa biodiversidad. Claro. Y eso es por... Bueno, básicamente por todas las porquerías que el hombre le está haciendo al océano. Pero el cambio de temperatura del agua, el cambio de acidicidad... Acidez. Acidez. Sí. Acidicidad. Acidicidicidad. Contaminantes que echamos al agua y todas esas cosas, de a poco están matando los corales. Bueno, y además un problema serio de esto es que los arrecifes de coral tardan muchísimo tiempo en... Formarse. En formarse, sí. Pero hay unos, no sé si es una ONG, o sea, hay unos investigadores que ya desarrollaron una técnica que acelera mucho el tiempo necesario para, digamos, desarrollar una colonia de arrecife de coral. Y que lo que hacen es agarrar los pólipos por separado y los hacen crecer como en biotanques, o sea, con condiciones artificiales. En un tanque de agua con, no sé, supongo que las condiciones ideales del agua más, no sé, luz artificial parecido a la hidroponía. Sí. Pero para estos animalitos. Ajá. Y los ponen cada uno por separado y después los unen cuando ya desarrollaron creo que su pequeño exoesqueleto o algo así. Después tienen una forma en que los vuelven a unir o algo así y terminan formando colonias, pero a una velocidad que dicen que es, a una velocidad que es entre 25 y 50 veces más rápido que lo que ocurre en estado natural. Mirá. Que eso, o sea, significa que lo que tardaría en la naturaleza 100 años haciéndolo de esta forma tarda 2. Claro. En el mejor de los casos. Ajá. Que es brutalmente bueno. Ajá. Y una vez que los hacen crecer en estos tanques artificiales después los pueden trasplantar al océano. Claro. Y esto ya lo están haciendo en una playa en Florida, en Estados Unidos, hace varios años y está dando muy buenos resultados. Ajá. Sí, yo había leído también una noticia de un arrecife en Hawái que a partir de ciertos convenios de protección que se firmaron, empezaron a cuidarlos y como que empezaron a mostrar señales de mejora bastante rápidamente. Entonces como que de a poco se detectó que hay que proteger los corales y en algunos lugares se están tomando medidas. Creo que leí, pero por ahí en esto me equivoco, pero que también son grandes contribuyentes a la secuestración de carbono. Sí. Pero bueno, ninguno de estos mensajes optimistas hay que tomarlo como señal de, bueno, entonces no nos preocupemos y contaminemos y andemos en auto todo lo que cargamos y en avión y tiremos plástico, total ya se va a solucionar. Solo que es. Sí, no nos olvidemos de que está todo mal, por favor. Está todo mal. No. No, digamos, hay una esperanza de que todas estas cosas que parecían irreversibles se puedan revertir, pero bueno, tampoco contribuyamos a irreversibilidad. Yo diría que está todo mal, pero no está todo perdido. Es como, no hay que bajar los brazos. No está todo mal. Ahí andamos. Ahí andamos. Mal pero acostumbrado. Not bad. How you doing? Bueno, acá tengo una noticia de estas que son medio triviales, pero que es algo positivo, ¿no? Porque hay cuantas noticias hubo de tiroteos en Estados Unidos que terminaron en muerte de muchas personas en escuelas. Sí, en el último mes hubo como tres, ¿no? Sí, una en un boliche gay. Había habido una enorme en la calle, en Las Vegas, ¿no? Bueno, aparentemente en julio de este año, del 2019, había un joven que estaba planeando para hacer un tiroteo masivo. Había comprado una AK-47, tenía cientos de balas, se había comprado el camuflaje, una ropa, pantalón, una campera. Tenía como, alquiló una habitación de hotel para quedarse e iba a hacer el tiroteo dentro del hotel, según lo había leído. Y en alguna conversación con su abuela le dio a entender sus intenciones y la abuela lo denunció. Llamó a la policía y la policía lo pudo frenar y pudieron encontrar donde estaba toda la munición y lo detuvieron. Así que, en resumen, una abuela frenó y previno un mass shooting en Estados Unidos. Muy bien, la abuela. Qué miedo igual. Sí, pero bueno, al menos uno que fue frenado. Bien. Sí, no sé cuántas vidas, o sea, no sabes cuántas vidas salvó, pero sobró muchas vidas. Probablemente, sí. Y la de su mismo nieto, porque el nieto tenía planeado... Matarse. Sí, hacer suicide by cop. Claro. Que la policía lo mate. Así que terminó salvándonos cuantos. Sí. Bueno, otros que también parecen estar salvados por ahora son los pandas. Los pandas venían escaseando, ¿no? Sí. Estaban clasificados como en peligro de extinción. Bueno, hay una entidad que se llama... Bueno, tengo la sigla. I-U-C-N. No me acuerdo qué significa. Pero son los que básicamente crean la lista más completa que hay del estado de cada especie. Sobre todo por las especies que están en peligro de extinción. I-U-C-N. Ellos tienen la aposta. I-U-C-N. Y hace poco le bajaron el nivel de peligro al panda. I-U-C-N. Lo pasaron en peligro de extinción a vulnerable, que es como un upgrade. I-U-C-N. Un pequeño upgrade. I-U-C-N. Pero en números parece que en China, bueno, porque la mayoría, no sé si todos los pandas viven en China. I-U-C-N. En 2014 se contaron 1.864. I-U-C-N. Que con respecto a 10 años antes, o sea, en 2004, son como casi 300 nuevos. I-U-C-N. O sea, en 2004 había 1.596. I-U-C-N. 1.596 contra 1.864 en 2014, ¿no? I-U-C-N. Al día de hoy, no sé, porque este es un conteo de hace 4 años, 4 o 5 años. I-U-C-N. Pero parece que esos números excluyen cachorros. I-U-C-N. Porque los cachorros, imagino que todavía tienen muchas chances de no sobrevivir, ¿no? I-U-C-N. Pero contando cachorros, llegaban a los 2.000, 2.060. I-U-C-N. Parece que el gobierno chino estuvo... I-U-C-N. Poniendo bastante esfuerzo en la preservación de los pandas. I-U-C-N. Que es el animal favorito de muchos. I-U-C-N. Sí. Yo había visto también los otters. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice un otter? ¿Cómo se dice en español? I-U-C-N. Nutria, ¿no es? I-U-C-Nutria, ¿no? I-U-C-Nutria, ¿no? I-U-C-N. Sí. Había un par de especies de nutria que se estaban comercializando en Japón, particularmente. I-U-C-N. Y había cafés de nutrias, ¿viste? I-U-C-N. Gente que tenía nutrias como mascotas. I-U-C-N. Y se estaban empezando a poner en peligro de extinción. O están en peligro de extinción. I-U-C-N. Y varios países se pusieron de acuerdo en que hay que protegerlas. I-U-C-N. Y también empezaron a mejorar los números de nutrias. Ahí te busco el dato. I-U-C-N. Así que hay una convención que se llevó a cabo en Génova que se llama CITES Convention on International Trade in Endangered Species. I-U-C-N. Y por 102 votos contra 15 y 11 abstenciones, se votó que está prohibido comercializar estas nutrias. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Que se estaban vendiendo con precios de hasta 10.000 dólares por nutria. I-U-C-N. ¿En serio? I-U-C-N. Y... I-U-C-N. ¿Como mascotas? I-U-C-N. Claro. Aparentemente estaba de moda y como que son muy lindos y los instagramers les gustaba sacarse fotos con sus nutrias. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Son lindas las nutrias. I-U-C-N. Sí. Pero bueno, las estaban capturando y sacándolas de su ecosistema y eso estaba dañando a la población de nutrias. I-U-C-N. Claro. I-U-C-N. Así que las están cuidando un poco más, pareciera. I-U-C-N. Bueno, bien. I-U-C-N. Una noticia que creo que estuvo mucho dando vueltas en las redes sociales es que otra de estas pequeñas cosas, no es de un impacto muy grande, pero es una buena iniciativa, que es que en Corea del Sur, en Seúl, hay una discoteca nueva para gente de más de 65 años. I-U-C-N. Abre de día, cierran las cortinas, ponen luces, hacen fiestas. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Y aparentemente tiene impacto muy positivo en la salud de los seniors, de los mayores, de los ancianos. I-U-C-N. Y, no sé, así anecdóticamente cuentan como que había ancianos que apenas se movían y los llevaban con las sillas de ruedas a la discoteca. I-U-C-N. Y como que, bueno, de a poco se iban como animando y de a poco se entusiasmaban. I-U-C-N. Entonces de repente se paraban, se movían un poquito, se iban parando y al cabo de una semana ya estaban bailando. I-U-C-N. Les ponen ahí un dubstep, ¿no? I-U-C-N. No sé qué tipo de música pasan, pero aparentemente estas discotecas trajeron muchos beneficios a la salud. I-U-C-N. Acá hay, bueno, no sé si para mayores de 65, pero hay discotecas para gente más bien mayor. I-U-C-N. Bueno, no sé, seguramente no... I-U-C-N. No ancianos. I-U-C-N. Claro, seguramente no ancianos y probablemente no te piden como un documento para ver que seas, digamos, mayor de, no sé, 50 o algo. I-U-C-N. Pero hay, bueno, hay obviamente discotecas. I-U-C-N. Bueno, acá hay peñas, o sea, a veces en alguna plaza ves, tipo, viejitos bailando folclor y tango. I-U-C-N. Bueno, esas cosas seguro, sí. I-U-C-N. Sí. Así que por ahí en Argentina estamos adelantados en ese aspecto también. I-U-C-N. Puede ser. I-U-C-N. Pero tiene ventajas, beneficios para la senilidad, la demencia, la demencia senil, no sé cuál es la diferencia entre esas dos cosas. I-U-C-N. ¿Por qué será? ¿Por el bailar, por la música, por la actividad social, por divertirte? I-U-C-N. Todo eso debe bajar el estrés y producir endorfinas y... I-U-C-N. Seguramente. I-U-C-N. Dar una motivación, qué sé yo. I-U-C-N. Sí. Y un break tan sencilla de ruedas. I-U-C-N. Otra noticia que encontré yo es sobre medicina y ecología a la vez. I-U-C-N. Es una, unos investigadores de una universidad, que no sé de dónde es esta universidad, la universidad se llama De Montfort. I-U-C-N. No sé dónde queda, pero están desarrollando unas piernas prostéticas, hechas con plástico reciclado de botellas de plástico. I-U-C-N. Plástico reciclado de botellas de plástico. I-U-C-N. Sí, está bien. No es redundante. I-U-C-N. Porque podría ser plástico reciclado de otro... I-U-C-N. Podría ser de cactus. I-U-C-N. No sería reciclado. I-U-C-N. Bueno. I-U-C-N. No sé si... I-U-C-N. Probablemente no se puede reciclar el plástico de cactus, ¿no? I-U-C-N. Pero que tiene, digamos, no solo ayuda un poco el ambiente haciendo un buen uso de esas botellas, sino que el costo de producción es muy bajo comparado con las piernas prostéticas que se vienen usando hasta hace poco. I-U-C-N. O ahora, actualmente, digamos. I-U-C-N. Me sorprendió porque, o sea, los números que tiran acá es 10 pounds ingleses. I-U-C-N. Supongo que la universidad esa debe estar en Reino Unido. I-U-C-N. Pero 10 pounds para producir una de estas piernas prostéticas plástico reciclado I-U-C-N. Contra 5.000 pounds de una pierna prostética de, digamos, estándar de industria de hoy en día. I-U-C-N. 5.000 me parece como, sí, como exageradamente caro. I-U-C-N. Claro. Y que el costo sea solo... La diferencia de costo sea solo por el material también. I-U-C-N. Es sorprendente, ¿no? I-U-C-N. Digamos, seguro tienen un cacho de metal porque, o sea, generalmente las piernas prostéticas, bueno, para ponerle a alguien que no tiene, o sea, que perdió la pierna de la rodilla para abajo, es como la parte que une con la pierna física. I-U-C-N. No sé de qué material es, pero generalmente es algo probablemente medio... I-U-C-N. De titanio, de algún metal. I-U-C-N. O medio plástico, ¿no? I-U-C-N. O sea, la parte donde conecta con tu unión, digamos. I-U-C-N. Ah, entiendo, sí. I-U-C-N. Digamos, eso va a ser más bien blando, ¿no? Algo plástico. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Pero no sé de qué material es normalmente. I-U-C-N. Y después, la parte que haría, digamos, tu fémur, ponerle al fémur, es el del muslo, ¿no? ¿Cómo se llama? Digamos, lo que sería el hueso del... I-U-C-N. Tibia y peroné. I-U-C-N. ¿Sí? I-U-C-N. Creo. I-U-C-N. ¿Sono es el brazo? I-U-C-N. Tal vez. I-U-C-N. Bueno, no sé, ¿qué de tu mano? I-U-C-N. Eso generalmente sí es de algún metal por ahí, no sé si de titanio o algo por el estilo. I-U-C-N. No, no, no. Tibia y peroné es la gamba. I-U-C-N. Ah, muy bien. I-U-C-N. Pero bueno, no sé, no sé, la verdad que no entiendo cómo es que esto logra baratar tanto el costo si... I-U-C-N. Yo me imaginaría que el metal sería lo más caro de todo el aparato. Pero bueno, esos son los números que dan. I-U-C-N. Y si son ciertos... I-U-C-N. ¿Cuál es la fuente de la nota? I-U-C-N. Es... Es el sitio Positive News. I-U-C-N. Una fuente para nada sesgada. I-U-C-N. ¿Pero linkea alguna fuente o...? O directamente inventan. I-U-C-N. No, ¿sabes qué? No tienen links, pero por ahí... O sea, tiran varios nombres de institutos y nombres de personas involucradas por ahí, googleando un poco. Pero no lo voy a hacer ahora. Vamos a crearle como una pizca de escepticismo. I-U-C-N. Le ponemos un asterisco citation needed en este tema. I-U-C-N. Una noticia del New York Times, 28 de agosto del 19, bastante reciente. I-U-C-N. Van a limpiarle el récord criminal a aproximadamente 160.000 personas en el estado de Nueva York. I-U-C-N. De gente que fue detenida por posesión de marihuana. I-U-C-N. Y más allá del lado que uno pueda estar en... I-U-C-N. Si tuvieras que votar a favor o en contra de la descriminalización, despenalización o legalización o lo que sea de la marihuana. I-U-C-N. Lo positivo de esto es que la mayoría de esas 160.000 personas eran miembros de minorías. I-U-C-N. Como que hay todavía como una injusticia grande y una desigualdad en cuánto detienen a gente negra y hispana en Estados Unidos. I-U-C-N. Y supongo que en todos lados, acá también, como que usan un poco la de que les encuentran droga como excusa para poder meter en cana. I-U-C-N. A gente que es de una minoría y un montón de gente con más privilegio y estatus social. I-U-C-N. Tienen muchas formas de comprar y consumir droga sin ir en cana. I-U-C-N. Claro. I-U-C-N. Entonces como que siento que es algo que, más allá de que yo pienso en general de que debería estar descriminalizado porque no sirve de nada criminalizarlo. I-U-C-N. Legalícenla. I-U-C-N. Que a toda esta gente, probablemente muchos de ellos no merecen tener eso en su récord y les debe estar complicando conseguir trabajo. I-U-C-N. Seguro, sí. I-U-C-N. Van a limpiar los récords en modo permanente para que esa gente no tenga ese problema en el futuro. I-U-C-N. ¿Sabes qué fue un cambio de ley que se aplica retroactivamente o algo así? I-U-C-N. Sí, es una nueva ley estatal. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York solamente cerca de 11.000 personas van a quedar con un récord completamente limpio después de esto. I-U-C-N. O sea, hay 11.000 personas en la ciudad de Nueva York que la única causa penal que tenían era por posesión de marihuana y que por ahí era por tener un gramo o algo así. I-U-C-N. Y esa gente tenía su récord teñido por solo eso. I-U-C-N. Posiblemente esto le cambie la vida a varios, ¿no? I-U-C-N. Claro. I-U-C-N. Muy buena noticia. I-U-C-N. Y otra parecida del tema de drogas es que hay un compuesto químico que tienen los hongos alucinógenos que se usan a veces como de modo recreativo o de modo chamánico, en forma de rituales y es como muy alucinógeno, ¿no? I-U-C-N. Que es la psilocibina, psilocybin en inglés. I-U-C-N. Es un compuesto químico que la verdad es que no se conoce mucho cómo opera, pero se sospecha de que tiene la potencial ventaja de poder curar la depresión de un modo definitivo en pacientes como con depresión clínica. I-U-C-N. Y con poder, que lo pueden curar con una o dos dosis. I-U-C-N. O sea, con algo tan rápido como darte una dosis de esta droga tuvieron resultados de cambiar completamente los patrones cerebrales de gente con depresión y curarlos de la depresión. I-U-C-N. El problema es que era muy difícil hacer pruebas clínicas porque no puedes estar dándole una droga ilegal a gente en un laboratorio. I-U-C-N. Tenés que conseguir esa droga, tiene que estar como muy regulada, tenés que estar seguro de que es la droga en la proporción correcta y tenés que conseguir gente con la cual probarla, sobre la cual probarlo. I-U-C-N. Y en octubre del 18, octubre del 2018, en Estados Unidos consiguieron el estatus de Breakthrough Therapy, que es, esto permite considerar esta droga como candidato medio revolucionario. I-U-C-N. Como que están reconociendo que puede llegar a tener propiedades revolucionarias. I-U-C-N. Entonces están permitiendo, como flexibilizaron mucho las normas para que se pueda... I-U-C-N. Están como una excepción. I-U-C-N. Exacto. Y acompañando ese camino, el 7 de mayo de 2019, en la ciudad de Denver, Colorado, se descriminalizó los hongos alucinógenos completamente, que es un paso también hacia... I-U-C-N. Un mundo más alucinógeno. I-U-C-N. Un mundo más flashero. Este, que no sé si, no significa que podés libremente estar comprando y usando, pero como que mejoró su estatus. I-U-C-N. Es como que es un tema todo medio complejo, como que a nivel federal es ilegal, igual que la marihuana en algunos estados, pero a nivel como estado por ahí está legalizado, entonces... I-U-C-N. Claro. Pero suena muy prometedor, eso de la depresión. Digamos, este tipo de noticias donde te dicen, podrían haber descubierto algo, o como que están cerca de descubrir algo revolucionario en la medicina, o sea, las ves todo el tiempo y después pasan 10 años y... I-U-C-N. Sí, pero ahí, ¿dónde está? I-U-C-N. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, no? Sí. I-U-C-N. ¿No? Como, no sé, la regeneración de dientes y la cura de un montón de enfermedades. Tal vez es que en muchos casos las pruebas que al principio se habían optimistas resultaron ser como un... I-U-C-N. Sí, o tarda mucho tiempo tener certificación para poder... I-U-C-N. Ese tipo de cosas también, sí. I-U-C-N. Pero sí, tipo stem cells, células madre y... I-U-C-N. Claro, eso es un... Stem cells... I-U-C-N. Está todo muy trabado, ¿no? Por cuestiones legales, mucho por como lobby religioso, ¿no? I-U-C-N. Claro. I-U-C-N. Pero yo por eso no quise incluir demasiadas noticias de ese estilo de... I-U-C-N. Podría haberse descubierto... I-U-C-N. Pero tengo algunas que las voy a tirar así rapidito, porque todas son como entre comillas, ¿no? Como con pinzas de esto. I-U-C-N. Si aparece disponible al público, va a ser en mucho tiempo, si es que aparece alguna vez. I-U-C-N. Claro, sí. I-U-C-N. Parece que hay buenos avances en una potencial cura para la celiaquía. I-U-C-N. Ajá, sí. I-U-C-N. O sea, esto no es ya hay una cura. Esto es en los 10 años que siguen, tal vez tengamos algo, pero es prometedor. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Bueno, ya hay como pruebas clínicas que están dando algunos buenos resultados por el momento, I-U-C-N. Pero todavía es muy temprano para decir si va a ser la revolución de la celiaquía. I-U-C-N. Sí. I-U-C-N. Pero, qué sé yo, no sé, la gente... Yo tengo varios amigos celíacos. I-U-C-N. Sé lo incómodo que es para ellos. O sea, cada vez que hay una reunión, o sea, nos juntamos a comer o lo que sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque como una partícula de harina ya les puede arruinar el día por completo, ¿no? I-U-C-N. No, y queda en el sistema por un montón de tiempo. I-U-C-N. Además, sí. I-U-C-N. Sí. O sea, es muy molesto porque vas a un restaurante a cualquier lado y tenés que estar haciendo un montón de preguntas y tenés que desconfiar porque dicen I-U-C-N. Sí, sí, no, no tiene harina. Y si no, bueno, pero pará, pero lo hacen en la misma mesa donde cocinan los demás. I-U-C-N. Claro. I-U-C-N. Parece que eso es un denso, pero... I-U-C-N. Creo que cada vez hay un poco más de conciencia, ¿no? I-U-C-N. En restaurantes muchos ya saben bien qué es la celiaquía o suelen tener alguna opción celíaca, pero igual es ser bastante pesado. I-U-C-N. Y, bueno, qué sé yo, tal vez de acá a 20 años oyentes celíacos puedan estar festejando con una torta. I-U-C-N. 100% TAC. I-U-C-N. De gluten, ¿no? I-U-C-N. Comiéndose unas medialunas. Esperemos que sí. I-U-C-N. Y también hay una noticia similar sobre... I-U-C-N. Sobre la diabetes, vi una similar también. I-U-C-N. Sí, eso iba a decir. Diabetes tipo 1. I-U-C-N. Que nunca sé bien cuál es cuál y... I-U-C-N. Sí, yo tampoco sé si esa es la MAPS. I-U-C-N. No. Pero leí algo sobre... I-U-C-N. Como que cambian el enfoque sobre cuál es el causante. I-U-C-N. Como que tiene una hipótesis de cuál puede ser el verdadero causante de la diabetes. I-U-C-N. Que tiene algo que ver con... I-U-C-N. Cosas. I-U-C-N. Bien. Citation needed. I-U-C-N. Mucho. I-U-C-N. Yo también tengo un amigo diabético. I-U-C-N. Y siempre que le... I-U-C-N. Bueno, digamos, hace muchos años que me cruza cada tanto alguna noticia que dice un avance hacia una cura de la diabetes o tratamiento de la diabetes. I-U-C-N. Pero sí es cierto que la diabetes, creo que en cuanto a la calidad de vida de los diabéticos, los tratamientos que existen es como que vienen mejorando mucho. I-U-C-N. Viste, los diabéticos se tienen que andar midiendo el nivel de insulina. I-U-C-N. Viste, el nivel de azúcar. I-U-C-N. Viste, después se tiene que pinchar con insulina. I-U-C-N. Pero hay como cada vez mejores herramientas para hacer esa medición. I-U-C-N. Viste, pero bueno, ojalá parezca una cura. I-U-C-N. Viste, ojalá. También hay como más conciencia del impacto que uno puede tener sobre el nivel de hidrato de carbono y azúcar ajustando la dieta. También tengo un amigo que es diabético que está logrando depender mucho menos de corregir su nivel de insulina I-U-C-N. Viste, siendo la dieta cetogénica o... I-U-C-N. Viste, claro. I-U-C-N. Viste, este tipo de dietas que controlas mucho el consumo de hidratos de carbono. I-U-C-N. Viste, claro. I-U-C-N. Viste, que bueno, obviamente para algunos puede ser súper incómodo porque decían I-U-C-N. Viste, viste. I-U-C-N. Viste, pero bueno, no sé si esta cura puede llegar a un nivel donde pueden comer I-U-C-N. Viste, alegremente. I-U-C-N. Viste, ojalá. I-U-C-N. Viste, igual el subus es malo para todos. I-U-C-N. Viste, esa va a ser una buena noticia cuando el subus sea, tipo, bueno para la salud. I-U-C-N. Viste, eso lo vamos a estar reportando. I-U-C-N. Viste, podés comer todos los subus que quieras, te hace bien. I-U-C-N. Viste, brócoli, remolacha y subus. I-U-C-N. Viste, ensalada de subus. I-U-C-N. Viste, ensalada de subus con crema chantilly para el almuerzo de todos. I-U-C-N. La otra noticia, esta sí es más sólida, pero tal vez no tan impactante, pero es una buena noticia igual. I-U-C-N. Viste, desarrollaron en Suecia una técnica que reduce muchísimo el tiempo que necesitas estar en una máquina de resonancia magnética I-U-C-N. Viste, para obtener la información útil. I-U-C-N. Viste, normalmente tenés que estar 45 minutos, una hora. I-U-C-N. Viste, cerca de una hora. I-U-C-N. Viste, cerca de un tiempo, y es muy incómodo. Tienes que estar quieto. Tienes que estar quieto, escuchas como ruidos muy molestos, ¿no? I-U-C-N. Viste, o sea, yo nunca estuve en uno, pero creo que vi videos y es como que, si sos un poco claustrofóbico, seguro que es lo peor. I-U-C-N. Viste, y estas técnicas que desarrollaron, que son aparentemente técnicas de software, de procesamiento de información que sale de la máquina a través de software, pero muy mejorado, I-U-C-N. Viste, lo redujeron a 70 segundos. I-U-C-N. Viste, puedes dar 70 segundos en la máquina y obtener la misma información que hasta ahora se obtiene, estando una hora. I-U-C-N. Viste, pero sí, también hay que ver cuánto tarda esto en implementarse y llegar. I-U-C-N. Viste, si tienes un turno para una resonancia magnética mañana, probablemente tengas que estar 45 minutos. I-U-C-N. Viste, lo sentimos mucho. I-U-C-N. Viste, aunque lo prometedor de esto es que es un upgrade de software para eso. I-U-C-N. Viste, o sea, como es algo, ni siquiera pareciera que... I-U-C-N. Viste, cambiar las máquinas. I-U-C-N. Viste, claro, tienes que cambiarle el software nada más. I-U-C-N. Viste, no sé si aplica a todas las máquinas de resonancia magnética, pero... I-U-C-N. Viste, sí, aparte que los resonadores son re caros y como que eso puede liberar tiempo a tiempo. I-U-C-N. Viste, que puedas meter muchos más pacientes con un resonador. I-U-C-N. Viste, si lo haces en un minuto y medio, en vez de una hora, en un día puedes tener, multiplicaste la cantidad de pacientes que metes por... I-U-C-N. Viste, sí, imagino que por ahí los laboratorios recuperan la inversión más rápido, ¿no? I-U-C-N. Viste, tal vez pueda reducir el costo también, ¿no? I-U-C-N. Viste, muy probablemente pueda. I-U-C-N. Viste, o sea, estamos hablando de una reducción de casi 30X del tiempo que requiere. I-U-C-N. Viste, o sea, si le bajas el precio a la mitad, ya para el paciente ya es algo muy positivo. I-U-C-N. Viste, bueno, esta es una noticia que es buena si sos un Boy Scout en Inglaterra cerca de Greenwich o explorador. I-U-C-N. Viste, sos un explorador que usa una brújula. I-U-C-N. Viste, no sé si sabías que la brújula apunta... I-U-C-N. Viste, al norte. I-U-C-N. Viste, al norte, pero no apunta precisamente al polo norte, porque en verdad lo que está haciendo es respondiendo al campo magnético de la Tierra, y el campo magnético de la Tierra se mueve un poquito. I-U-C-N. Viste, apunta al norte, pero no exacto. I-U-C-N. Viste, en estos días, y después de 360 años de apuntar las brújulas mal, van a apuntar exactamente al norte, si estás en Greenwich. I-U-C-N. Viste, si estás en Greenwich y te parás con una brújula, apunta al norte. I-U-C-N. Viste, ¿con cualquier brújula es una brújula mágica que corregió? I-U-C-N. Viste, no, 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 cualquier brújula, porque el campo magnético se alineó. I-U-C-N. Viste, después se va a descorregir, no es que es para siempre, pero ahora las brújulas apuntan al norte, estando en Greenwich. I-U-C-N. Viste, está bien. Es importante que los Boy Scouts de Greenwich se actualicen, digamos, lean las noticias cuando se vuelva a descorregir, ¿no? Viste, no vaya a ser que se confíen demasiado ahora y terminen. I-U-C-N. Viste, igual creo que en lo práctico la desviación que tiene habitualmente no molesta a ningún Boy Scout. I-U-C-N. Viste, esperemos que lleguen a sus campamentos sanos y salvos. I-U-C-N. Esto me recuerda a algo que no tiene nada que ver con buenas noticias, pero... I-U-C-N. Viste, no se admite, entonces. I-U-C-N. Viste, tampoco es mala noticia, ¿no? I-U-C-N. Viste, es algo que vi hace poco. Un tipo decidió, en el nombre de Generar Views en YouTube, cruzar Gales en línea recta. I-U-C-N. Viste, en línea recta. I-U-C-N. Viste, en línea recta de este a oeste. I-U-C-N. Viste, caminando. I-U-C-N. Viste, caminando. I-U-C-N. Viste, caminando. I-U-C-N. Viste, caminando el mapa, una línea recta, entonces el GPS le dice cuánto se está desviando de esa línea. I-U-C-N. Viste, caminando. I-U-C-N. Viste, caminando. Y bueno, y va con como un traje medio como del ejército, así como medio traje para aguantarse, ¿no? I-U-C-N. Viste, caminando. Las asperezas de... I-U-C-N. Viste, caminando. La travesía. I-U-C-N. Viste, caminando. Y una mochila con, no sé, algunas... I-U-C-N. Viste, caminando. Comida y equipamiento, así como... I-U-C-N. Viste, una carpa. I-U-C-N. Viste, una carpa. Y el tipo se manda y obviamente tiene que cruzar por un montón de propiedad privada, campos de gente, casas, también lugares ásperos, lagunas, ríos. I-U-C-N. Viste, trepa arriba de los techos de las casas. I-U-C-N. Viste, no. O sea, en realidad hace algunas trampas porque cuando... Sobre todo le da mucho miedo que alguien le diga, che, ¿qué haces en mi patio? I-U-C-N. Viste, claro. I-U-C-N. Viste, y llame a la policía o algo. I-U-C-N. Viste, claro. I-U-C-N. Viste, una casa no hace toc-toc y pasa por el living. I-U-C-N. Viste, claro. Sí, es una como demasiada explicación para muy poco. Como, bueno, mira, te explico. Quiero entrar a tu casa. Si tenés una puerta por atrás, quiero entrar y salir. I-U-C-N. Viste, claro. I-U-C-N. Viste, estoy haciendo un video en YouTube. Tengo que cruzar Gales en línea recta. I-U-C-N. Viste, es una serie. Son como cinco episodios de cuarenta minutos cada uno. Es medio largo, pero menos y todo. I-U-C-N. Viste, pero se pone interesante por momentos. I-U-C-N. Viste todo. I-U-C-N. Viste, sí. I-U-C-N. Viste, a veces lo ponía de fondo mientras hacía otra cosa, ¿no? I-U-C-N. Viste, pero está divertido. I-U-C-N. Viste, recomendado. I-U-C-N. Viste, lo logró entonces. I-U-C-N. Viste, buena noticia. Sí, no murió al menos en el intento. I-U-C-N. Viste, no voy a spoilear si lo logra o no, pero... I-U-C-N. Viste, tengo una buena noticia. Igual creo que es la última que tengo en mi mochila de buenas noticias. I-U-C-N. Viste, es pequeña. Hay un elefante en India que había caído en un pozo. Un pozo de agua. I-U-C-N. Viste, no muy profundo, ¿no? O sea, igual se debe haber golpeado un poco al caer. I-U-C-N. Viste, pero ponía que tenía dos metros de profundidad. I-U-C-N. Viste, bueno, no sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero lo encontraron, todavía estaba vivo. I-U-C-N. Viste, lo lograron sacar. Trajeron una grúa. I-U-C-N. Viste, lo levantaron. No sé, el elefante probablemente no lo podría creer que lo estuvieran levantando, ¿no? I-U-C-N. Viste, ¿cómo lo hubieran hecho? ¿Bajó a alguien, no? I-U-C-N. Viste, sí. Tiene que haber bajado a alguien porque lo... I-U-C-N. Viste, le pusieron un arnés. I-U-C-N. Viste, le pusieron una especie de arnés. I-U-C-N. Viste, adorable. I-U-C-N. Viste, sí. Viste, digamos, medio precario, pero funcionaba. I-U-C-N. Viste, lo levantaron con la grúa y lo tuvieron en observación veterinaria un tiempo y parece que estaba bien. I-Después lo largaron en un elefante, digamos, salvaje. I-U-C-N. Viste, ¿y lo dejaron con la madre? I-U-C-N. Viste, era un chiquito. I-U-C-N. Viste, ¿no? Ah, era adulto. I-U-C-N. Viste, sí. Ah, bueno. I-U-C-N. Viste, sí. O adolescente, por lo menos era grandote. I-U-C-N. Viste, sí. I-U-C-N. Viste, sí. Viste, me estaba imaginando un elefantito para caerse en un pozo de agua, pero era un elefante grande. I-U-C-N. Viste, sí. Así que felicitaciones a toda la gente que participó del rescate. I-E-U-C-N. Viste, sí. Ese elefante tuvo una buena noticia cuando apareció la grúa. I-U-C-N. Viste, sí. I-U-C-N. Viste, yo voy a hacer un anuncio, sin tu permiso. I-U-C-N. Viste, sí. Creo que ya sé que vas a anunciar y tenés mi permiso. I-U-C-N. Viste, creo que encaja un poco. I-U-C-N. Viste, bastante con la temática de hoy, sí. I-U-C-N. Viste, yo mencioné, tal vez alguna vez en una episodio anterior, estuve participando algunas veces de lo que se llaman jornadas de limpieza. Es como gente que se reúne voluntariamente a limpiar, por ejemplo, la costa del río. I-U-C-N. Viste, en lugares públicos, que de repente termina con mucha basura, que llega ahí por medios naturales como sea el agua del río. I-U-C-N. Viste, gente que va a hacer un picnic y deja la basura. I-U-C-N. Viste, pero siempre hay estos como basurales ilegales por todos lados. I-U-C-N. Viste, el 21 de septiembre, que es el día de la primavera, se hace un evento mundial que se llama Día Mundial de Limpieza. I-U-C-N. Viste, que es esto mismo. I-U-C-N. Viste, hace poco hubo esta cosa del trash tag. I-U-C-N. Viste, ¿te enteraste? I-U-C-N. Viste, fue como una movida viral de limpiemos espacios públicos. I-U-C-N. Viste, pero te duró un ratito. I-U-C-N. Viste, pero es un evento mundial en el cual voluntarios de todo el mundo se reúnen en distintos puntos donde hay basura a tratar de limpiar espacios. I-U-C-N. Viste, y en Argentina se hace también, lo organiza una organización que se llama Vamos a Hacerlo Argentina, que es parte de una organización mundial que se llama Let's Do It, en inglés. I-U-C-N. Viste, y yo pienso participar de al menos un punto. Si puedo, voy a hacer dos en el día. I-U-C-N. Viste, los puntos geográficos. I-U-C-N. Viste, sí. En Argentina ya hay cerca de 50 puntos registrados, pero probablemente aparezcan muchos más en los días que faltan. No sé si todavía todas las provincias, pero casi todas las provincias. I-U-C-N. Viste, así que es muy probable que si vivís en Argentina, y si no vivís en Argentina también, haya algún punto relativamente cerca tuyo en el que puedas participar si te interesa poner un granito de arena o sacar unas botellitas. I-U-C-N. Viste, claro. Así que después voy a poner, para que le interesa, los links a esto en las notas del episodio. I-U-C-N. Viste, dale. Sí, sí, sí. Lo podemos poner arriba, bien visible, en el subreddit y en las notas. Está bueno. Yo voy a estar en Mendoza el día de la primavera, pero voy a fijar si hay un lugar, debe haber un punto para ir a esa limpieza. I-U-C-N. Viste, sí. En Mendoza creo que hay. I-U-C-N. Viste, pero sí. I-U-C-N. Viste, es un sábado. Y el domingo 22, en algunos lugares se hace también. I-U-C-N. Y en algunos lugares incluso el viernes 20. I-U-C-N. Viste. Y de por sí lo hacen mensualmente o semanalmente, ¿no? En algunos puntos. I-U-C-N. Viste, sí. Hay varios lugares y voluntarios que hacen esto durante todo el año, dependiendo de en qué parte del país estés. I-U-C-N. Viste, sí. Y juntan la basura y la dividen en reciclables y demás. I-U-C-N. Viste, sí. Siempre que se puede, ¿no? Depende mucho de que tengas cerca un lugar, un centro de reciclado en el que puedas llevar. I-U-C-N. Viste. Pero siempre que se puede, sí. I-U-C-N. Viste, claro. Está bueno porque, o sea, más allá de lo estético de limpiar la costa, ese plástico tarde o temprano va a volver al agua porque sube la marea y se lo lleva de vuelta. I-U-C-N. Viste, totalmente. I-U-C-N. Viste, estás limpiando el océano en el fondo. I-U-C-N. Viste, el río. I-U-C-N. Viste, sí. porque siempre nos pone contentos y nos da una mirada optimista del futuro ver que nos están escuchando y cuando nos dejan un review en donde sea que el lugar es para dejar reviews si escuchas en un iPhone el app tiene un sistema para dejar reviews y siempre está bueno que lo hagan ayuda a que lleguemos a más gente si no les gusta el podcast pueden dejar uno negativo si dejan el review que quieran lo vamos a leer que más pueden hacer pueden suscribirse al podcast en Spotify para los pocos que tal vez todavía no estén enterados mucha gente está escuchando en Spotify y eso si les ponen un follow en Spotify creo que nos ayuda a que el algoritmo sepa nuestra existencia un buen lugar para discusión acerca del episodio es el subreddit así que reddit.com barra r barra pizzepodcast o pizzepodcast.reddit.com sabemos que el dólar está alto pero todavía tenemos el patreon.com barra pizzepodcast donde pueden donar un dólar o infinitos pesos por cada episodio que sacamos sea como sea siempre va a ser más o menos el precio de un café o un poco menos sí para delfajores sí pero se entiende la situación se entiende claramente y sí que nos escuchen ya es un un halago y el café igual lo vamos a tomar sí todo eso instagram follow twitter acérquense digan hola digan cómo va todo cómo andan cómo andan eh bien pero acostumbrado bien pero acostumbrado ese por qué no se puede contestar es medio es medio sin sentido pero claro bien y acostumbrado ahí va ahí va qué no se puede contestar 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 paltas 70 mangos que agarran